este señor es david vidal la gente joven no lo conoce y al que se le haya olvidado os voy a poner este vídeo para que sepáis vamos a ganar con el premiso del hércule siempre siempre con todo el respeto para que no se enfade el señor botella bueno david vamos a explicar a la gente un poquito yo me vine a tu casa chiclana llevo detrás tuya dos meses una semana me he colado soy muy exagerado es verdad me he ido con la bici y he hecho 80 kilómetros y tú te has ido a pescar ¿para qué 80 kilómetros? ¿tú vives de tu cuerpo o vives tú? ¿qué quieres? me prostituyo tú eres un playboy vaya tío este 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 para llorar pero pero para que te cuidas tanto hombre si tú no tienes que ser futbolista ni atleta ni nada pero estoy duro llevas todo lo diciendo que estoy duro si eso es verdad te ha tocado y estás bastante duro bastante bastante es un calificativo que suele usar Benítez entrenador del Real Madrid incluso me has dicho me lo has preguntado delante de tu mujer ¿eres gay? me lo has preguntado claro porque tienes toda la pinta pero con perdón sin ofender que no pasa nada eh no hombre y yo te he dicho que no yo estoy un poco tengo muchos amigos gays ¿tú también? yo yo no yo no yo soy un deportista he sido un deportista toda mi vida y ahora te he estado esperando y vengo de bucear y estuve buceando tres horas y aquí tengo los peces que he cogido cogí peces unos cuatro peces que ahora son pescados no confundir los peces con los pescados 65 años 65 años 65 años nací el 2 de agosto del 50 en Protosín La Coruña y estoy aquí en Cádiz ¿y tiene tres niños? sí tengo tres niños y cuatro nietos una señora sí que nos ha hecho de comer sí que me ha puesto un helado también magnífico sí bueno pero hemos comido lo que yo pesqué estos días pulpo sí pulpo aquí a la gallega magnífico a feira estaba muy bueno y dos vinos que nos has puesto y unos vinos también gallegos está bien sí también no uno es de del presidente que yo estoy muy agradecido don Marcos Eguizaba el presidente de Logroñés un diamante que estaba que es muy dulzón es dulzón y luego un gallego un ribeiro que y un albariño hemos vivido demasiado estamos bien no más que no más que Joaquín en Florencia teníamos que controlarnos bueno porque el alcohol es malo hay que cuidarse pero yo estoy fino pero ahora no vamos a ir en coche ni nada porque vamos a ir a dar una vuelta a Santipetri en mi barco pero ahora no sí hombre ah bueno ahora te prometí que te iba a dar una vuelta espero que te portes bien pero sin trocamiento sin trocamiento eso es lo que me faltaba a mi edad bueno David hemos hablado todo un poco y a David Vidal lo recuperamos para la radio el año pasado con David Sánchez en Radio Marca y ahora hacemos el Cádiz Madrid y hacemos tú y yo el Balón Atleti de Bilbao que previamente nos vamos a ir a comer además te tengo que invitar yo bueno hombre tranquilo pero David Vidal es una de las personas que vamos yo llevo con él ahí dos horas hablando de fútbol de cosas antiguas de cuando el fútbol era fútbol cuando mandaba García en la radio cuando García mandaba en la liga ¿quién mandaba en la liga en los años 90? no me digas que no José María García y Gaspar Rosetti ¿es correcto? y José Ramón de la Morena también quería meter baza pero venía después venía después y José María García siempre pasaba de José Ramón porque se le quedó la competencia pero cuando José María García habló en su programa de José Ramón que venía por detrás fue el final de García ¿estás conmigo? no ¿cómo que no? quiero que sepas que en el año 90 jugaba primera división Valladolid-Cádiz cuando importaba antiguamente un Valladolid-Cádiz porque ahora se juega un Getafe español y a nadie le importa correcto Valladolid-Cádiz y te voy a contar algo que pasó en estos días me llamó porque yo no esperaba que tú me dijeses que hablases aquí de periodistas me llamó José María García y me dice David vente para mi radio esta noche estaba en la COPE estaba no hombre José María García en la COPE no estaba estaba en la Cadena C en la C antes de la COPE correcto y me dice vente para aquí que está aquí Don Ladrillo y Hugo Boca no no Don Ladrillo pero él me lo dijo así dije yo es Don Manuel Irigoyen el presidente del Cádiz pero tengo que como fue así lo tengo que decir así que yo no miento vente para aquí que va a estar aquí Don Ladrillo y Hugo Boca no es Hugo Baca y es el presidente es mi presidente vale y va a saber va a saber este señor quien es José María García y David Vidal José María no voy porque me comprometí con Radio Getafe y si yo te doy a ti mi palabra que eres Radio Jerez o Xerez que no te conoce nadie pero quedé contigo y él quería que anulase mi anterior conversación con Radio Getafe y que fuese a su programa y no fui habíamos ganado en Valladolid 1-2 y esa noche dejaste tirado al butano correcto y fue el señor Irigoyen y Hugo Baca él como yo no quise ir a su programa se alió a ellos y fui cesado esa noche por no ir a lo de García pues sí es decir el butano te echó a ti ¿quién es el butano? José María García un respeto no hombre no el butanito el butanito se lo hemos dicho todos los días el butano pero hombre no le llamaba ladrillo a Irigoyen sí hombre él era el butanito toda la vida yo no quiero polémica yo tengo que el señor García pues el señor García se alió a ellos y me dejó a mí y me tanto poder tenía García en el fútbol en aquella época yo creo que sí la verdad que sí conmigo ninguno conmigo ninguno porque una vez me dijo José Ramón de la Morena David Vidal usted a quien teme y yo le dije a usted hasta hoy no me ha vuelto a llamar en su vida ahí sigue ahí hombre claro que sigue pero yo no le doro la píldora a nadie yo voy por derecho y tengo mi conciencia tranquila he contado esto porque me han me han cesado en el Cádiz después de traspasar y vender a diez o quince jugadores del Cádiz D a todos los clubes de España dejar el equipo semifinal de la Copa del Rey que ahora viene el Real Madrid los eliminó el Real Madrid semifinal de la Copa del Rey con quince jugadores de Cádiz Capital y tres jugadores de Cádiz Provincia y llegamos a semifinal de la Copa del Rey y yo le dejé los equipos en primera división dos o tres años y semifinal de la Copa del Rey con gente de Cádiz y ahora en segunda B no hay ningún jugador del Cádiz eso es lo que me molesta a mí que no haya ningún jugador el Cádiz el Cádiz en segunda B tiene que tener diez o catorce jugadores del Cádiz B si no nunca va a ascender la plantilla hay que rejuvenecerla continuamente si se lesiona un lateral derecho no puedes meter a Mantecón con 34 años ¿Dónde está Diego González? ¿Dónde está Galindo? ¿Dónde está José Mari? que son jugadores magníficos se nos está muriendo la cantera en el Cádiz que es una cantera de talentos yo llevo aquí cuarenta años estuve en el Cádiz nueve años nueve años seguidos aquí los jugadores tienen un gran talento llamémosle pongo siempre Pepe Mejías qué jugador qué clase qué técnica qué bien jugaba qué bien competía y como él hay muchos pero hay que cuando un presidente ficha a un entrenador tiene que saber si sabe trabajar la cantera si tiene conocimientos si arriesga si es valiente en definitiva si tiene talento para llevar al Cádiz al final volvemos al Cádiz ¿tu teléfono? te mando un mensaje ¿no? sí, vale ¿le puedo coger? sí, sí, ahora no lo cojo no tengo ningún compromiso no me va a fichar nadie por ahora como estoy jubilado piensan que estoy que no estoy en forma pero estoy en forma hombre más en forma que Benítez te veo porque Benítez y lo he dicho en Radio Mar otra vez móvil yo vengo de bucear tres horas y usted ha visto que le traje a usted unos peces y puede usted hacer una foto y mandarla ¿Benítez sería capaz de bucear tres horas? el técnico del Madrid Benítez está en el Real Madrid es un técnico que ha estado en muchos países europeos y ha trabajado mucho para llegar ahí pero ahora hay que ayudarle a todos todos porque yo soy doméstico soy español y por lo tanto apoyo a mis colegas todos todo eso me parece muy bien que tú apoyes a Benítez pero un técnico del Real Madrid te están llevando por teléfono cógelo, cógelo usted me deja cogerlo está al revés ahí sí vale colgó sí colgó pero después lo cojo bien un técnico del Madrid no puede hablar en clave defensiva porque al Madrid da pena verlo David Vidal buen hombre pero no ¿cómo que no? yo pienso que se dice se dice que la defensa se organiza y el ataque se improvisa y es mentira eso lo ha dicho Benítez en una rueda de prensa el ataque se organiza pero hay que tener muchos conocimientos y hay que entender por eso yo siempre dije que el entrenador Mourinho no sabía organizar el juego del Real Madrid ese era un pirómano no, no, no ¿cómo que no? no, 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 a mí me da igual no sé lo que es un pirómano usted lo mete a fuego pues joe pues la organización del juego ofensivo requiere muchos conocimientos por parte del entrenador los equipos son reflejo de los entrenadores los jugadores no han ido a ninguna universidad del juego los jugadores de fútbol los de ahora todos todos pinase, móvil, fotito usted déjeme que te explique que veo que estás en otro mundo los jugadores de fútbol no han ido a ninguna universidad los futbolistas empiezan el papá y la mamá la llevan al colegio le dan clases ahí de fútbol luego viene infantiles luego viene juveniles luego viene cadetes luego juveniles y luego amater y resulta que le ha dado clase el carpintero de la esquina a mí me dio clases mi tío Cavaco mi tío Cavaco que es gallego y es marinero y a los 17 años estaba en el Deportivo de la Coruña y ganaba más que un médico o que un abogado yo que fui un jugador vulgar imagínese usted un jugador de alta competición entonces los jugadores son reflejo de los entrenadores cuando llegan a la universidad cuando los coge un entrenador profesional cuando llegan a segunda y primera división entonces los equipos son reflejo de los entrenadores si un equipo juega replegado la culpa es del técnico si un equipo juega ofensivo y como juega el Madrid el Madrid juega regular replegado juega Benita tiene que darse cuenta que está en el Real Madrid que no está en el Getafe y el Real Madrid tiene que atacar siempre el Real Madrid es un equipo que tiene que ganar siempre estos años con Ancelotti casi no ganó nada como que no no que no como de Europa bueno bien pero luego es que el Barcelona ganó otros títulos el otro día pero bueno le voy a decir una cosa a usted usted a mi no me gusta nada porque usted usted es de algún club yo del Jerez Deportivo y del Real Madrid se le nota y del Sevilla yo no soy de ningún club yo no soy de ningún club yo soy del club que me contrata y yo hablo hablo bien eso es un mercenario hablo bien hombre del que me contrata no del que me paga usted mira que no es malo ser mercenario le voy a ir para el barco y le voy a dejar a usted tirado aquí usted digo el que me contrata porque digo del que me paga soy un mercenario y del que me contrata también soy un mercenario el que me contrata pues me contrata por mis méritos pero tengo que decir que el Barcelona ganó tres títulos y el Madrid ninguno eso es un fracaso estrepitoso un mal año no tiene cualquiera un mal año no tiene cualquiera el Madrid tiene que ganar siempre dos o tres títulos como el Cádiz en segunda B es el Real Madrid y tiene que atacar siempre y arrasar siempre no me ha convencido eh porque usted está a años luz mía usted sabe de fútbol eh pero no entiende que no es lo mismo hombre hombre usted ya que es una rama muy culé una rama muy culé usted ya que es universitario fue a la universidad se habla de extinguir del verbo saber del verbo entender hombre y escuchar y oír también ¿no? que no es lo mismo hombre cuántos futbolistas los escuchaban a usted o lo oían sí pero yo cuánto lo escuchaban y cuánto lo oían pero cuando yo hablaba en los vestuarios y aún hablaré se escuchan las moscas ¿como por ejemplo? allí no se mueve nadie allí se atiende al entrenador que está dando una charla táctica una charla táctica para organizar todos los jugadores tienen que saber que hay que memorizar mecanizar todos los movimientos y eso es el entrenador el entrenador no es entrenador a ver si nos enteramos que está usted a años luz usted está en Jerez es una pena que Jerez tenga dos equipos en regional y tenía que tener dos equipos en primera y los tienen regional entonces quiero decirle a usted que ojo con los entrenadores los entrenadores no entrenamos entrenan los preparadores físicos nosotros somos profesores de la táctica y de la estrategia porque la técnica es lo que traen los futbolistas en su talento en el cerebro a ver si se entera usted me ha contado una historia David y comiendo que estabas en el vestuario y un jugador le tiran una bota al técnico me has contado eso fue en los años 80 sí pero que eso le pasó a Ronaldo a Cristiano con Ferguson pero antes te pasó a ti en un vestuario sí y cómo fue aquello estaba en un vestuario y un jugador estaba escuchando yo era ayudante del técnico iba un jugador cogió la bota y se la tiró a la pizarra y yo le dije una frase al futbolista al futbolista estaba detrás de él era ayudante del técnico el técnico era avanzado en edad no avanzado no tenía ahora veterano la edad que tengo yo 64 años o 65 y le dije una frase y así fue le dije cuatro cosas al jugador es que los jugadores hay que lo dijiste le dijiste yo voy a ser el entrenador usted le tiene que decir lo que le dije a usted porque se lo dije en petit comité ah petit com entonces no lo digo lo corto lo corto vale porque hay cosas que no se deben de decir los jugadores piensa que los entrenadores manejamos 25 hombres la plantilla y de la plantilla se saca un equipo que de 11 y los los 11 que juegan han hecho méritos para jugar y luego hay 14 que no juegan y hay que saber llevarlos y los 14 miran miran como sus compañeros ensayan memorizan mecanizan jugadas y cuando se lesione alguien pueden ir entrando verá usted que nuestra profesión es una profesión dividida que hay que saber muchas cosas que hay que saber muchas cosas sobre todo de psicología saber llevar el grupo de 25 y de cojones porque la palabra cojones no me gusta nada por ejemplo hoy en día hoy en día a un entrenador le ponen unas condiciones y por llevarse la manteca al bolsillo traga tú en el murcia no tragaste pero que es la manteca el dinero yo en el murcia no a ti le dijeron que tú entrenabas y punto correcto y que tú no tenías nada que ver en los fichajes correcto y dijiste que me voy claro porque nosotros nosotros sabíamos nosotros verá usted que hablo en plural aunque fui yo solo tengo que hablar en plural suelo ir solo a los clubs al ir solo hablo en plural igual yo debo de participar en los fichajes con el director deportivo porque soy el entrenador porque le digo al director deportivo qué forma qué nivel de juego tiene que fichar él a los jugadores de un nivel físico no de un nivel técnico sí que sepan tocar la pelota que tengan calidad que tengan técnica futbolística que sepan hacer cambios de orientación que tengan talento que se cuiden que lleven una vida organizada que hay que cuidar la carrocería sabe usted lo que es la carrocería lo que yo tengo pues lo que tiene usted que usted corre cuatro horas en bicicleta y está usted delgadito muy bien y usted está para exhibirse en una discoteca pero nunca jugar al fútbol porque usted ha jugado al fútbol alguna vez de portero mire usted el portero vale bien está bien el portero hay que respetarlo por lo cual me respeta lo respeto aunque sea un portero frutado pero es usted un portero que tiene hay el portero eh tiene que tener unas cualidades eh por ejemplo de agresividad de valentía usted es valiente usted es agresivo hombre en cada vídeo lo demuestro a usted lo conozco yo poco nunca le he visto no me ve valiente yo tuve yo tuve porteros muy buenos Andreas Reinke Andreas Reinke en el Murcia Willy Caballero en el Elche Keylor Navas sabes quién es Keylor Navas hombre claro el portero de Madrid Jaro un grande Junen Lopetegui como fue lo de Lopetegui y aquello fue magnífico como dice usted Junen Lopetegui se vino a Logroñés con David Vidal lo reclamamos y aparece en Logroño y una vez después de un entrenamiento duro eh estábamos relajados todos estaba Tony Polster Manu Sarabia que grande Quique Setién Porilla da Silva Nelson Gutiérrez usted no conoce Nelson Gutiérrez fue internacional por Uruguay los cromos 90 veces de los cromos usted no está muy al día cuando los cromos Tony Polter quien le conoce a Tony Polter y le digo yo a Julen Lopetegui Julen usted de dónde de qué equipo procede usted hombre míster yo vengo del Real Madrid como del Real Madrid usted viene del Castilla y usted y usted estuvo cedido en las palmas y jugó cuatro partidos nosotros le hemos llamado a usted porque yo creo que tiene usted unas condiciones fantásticas magníficas y nosotros le haremos triunfar aquí entonces Julen Lopetegui estuvo con David Vidal en el Logroñés y con todo el respeto hacia el entrenador de porteros yo soy un entrenador de porteros notable porque entrené siete años en el Cádiz que fui segundo entrenador a Jaro y compañeros de Jaro y entrenaba Julen Lopetegui y Julen Lopetegui triunfó en el Logroñés y se marchó al Barcelona y lo hizo fatal es igual pero fue al Barcelona pero cuando pensó Julen Lopetegui si estaba en el Castilla triunfar en el Logroñés y luego irse al Barcelona cuando nosotros lo lo preparamos y y lo planificamos lo mismo hicimos lo mismo hicimos siempre verá usted que siempre le hablo en plural lo mismo hicimos en Elche con Willy Caballero que se vino al Málaga y ahora está en el Manchester City verá usted que somos especialistas en porteros y Andrés Reynque hay una anécdota pero usted perdón 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 usted es que como usted me dijo que era portero pero yo usted con este cuerpo me han dicho que a usted le gusta mucho la noche y si le gusta la noche yo yo no puedo hacer nada usted cree que me gusta la noche después de ochenta kilómetros en bici sí usted es igual usted le gusta mucho la noche usted que yo tengo pinta de guarrón o de cochombroso no perdón me equivoqué perdón usted le gusta mucho la noche usted nunca se vea portero que el portero tiene que el portero tiene que entrenar igual que los futbolistas que los veinticuatro futbolistas y luego su trabajo específico porque en Elche citaba yo a la plantilla a las diez de la mañana para entrenar hasta las dos de la tarde y los porteros venían a las ocho de la mañana conmigo en Elche tres años seguidos o sea que el portero trabaja dos veces y Andrea Reiken que tiraba la pelota a los naranjos en Murcia sí pero Andrea Reiken después fue al Verder Bremen correcto y estuvo tres años en el Verder Bremen su campeón de Champions League y viene aquí aquí a cien metros de aquí de mi casa están los hoteles hipotels y está Lava Rosas viene aquí a brenear y si y ni te llama sí sí me llama sí sí me llama y está muy agradecido si yo fui el que lo sabía pero cómo fue que ya no entro tener entrenamiento porque no porque porque le tiraba porque él estaba acostumbrado a que no le marcasen goles y yo desde fuera del área se los marcaba a todos porque después de estar veinte o treinta años tirando a los porteros yo creo que tiraría cuatro millones de tiros significa disparos tirar a gol cuatro cuatro millones entonces uno llega un momento en que la pone donde quiere en la escuadra y como le marcaba muchos goles un día cogió la pelota y me la tiró a los naranjos y le dije yo vaya por ella no 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 como que no va usted a por la pelota y le dije te voy a te voy a dar y se acongojó y se y fue por la pelota a los naranjos has hablado de que has puesto a los porteros en valor sí vale es mi obligación y lo hemos comprobado pero también hay el caso de Quique Romero que fue un futbolista de Jerez que jugó un mundial Eurocopa lateral izquierdo del Valencia coño que que estuvo durante mucho tiempo en la élite y muy poca gente se acuerda de él pero David Vidal tuvo una conversación con su padre que fue lo que cambió la vida de Quique Romero el logroño vale para que vean ustedes como es el futbol y como cambia la vida de una persona no sabía yo que me iba a sacar usted esto le voy a decir una cosa a usted eh esto no está planificado ni programado ni nada ahora pues si voy a porque si quiere contestar contesta si si no no le voy a contestar porque estoy muy molesto con este chico los jugadores de fútbol como han hecho de su ilusión su profesión son desagradecidos es es probable que yo también lo sea que fui jugador 14 años y entrenador 30 de primera y segunda este chico es un desagradecido este chico lo cogí yo en el San Luqueño Pepe Rosado un señor que trabaja en Garvey me dijo aquí hay un chico llévatelo y me lo llevé a Logroño y este chico entrenaba con Setién Sarabia Polilla da Silva Polster Julien Lopetegui y Miguel Ángel Otina nuestro ayudante y trabajaba con ellos este chico estaba en el San Luqueño en tercera y voy yo lo meto en primera división del tirón del tirón en primera entrenaba con los de primera conmigo y jugaba con Lotina en tercera división y como empezó a progresar a progresar el presidente lo vendió al Valencia y luego fue internacional y fue al Deportivo de la Coruña quiere decir que hemos trabajado bien pero yo le di la oportunidad de debutar en primera división y se quería ir este chico no no ah bueno claro no no vino llamó al padre en el mes de octubre en el año noventa y dos noventa y uno que vino él eh mister diga Quique que desea mire estos son mis padres ah sí y aquí vienen sus padres no están aquí conmigo y vienen que me voy a ir porque está nevando ya aquí en Logroño y hace mucho frío y me voy para Jerez que aquí hace mucho frío y le digo yo al padre usted que es ingeniero médico arquitecto usted que es y me dice él no yo recolecto uva ah sí o sea que usted recoge uva pues váyase usted para Jerez y déjeme aquí al hijo lo traté como un hijo mío váyase usted y su señora para Jerez y déjeme aquí al hijo que yo lo haré un hombre y le di la oportunidad en primera división yo para para meter a Quique Romero en primera división con 19 años tengo que sacar a uno del primer equipo igual a Manu Sarabia o a Quique Setién ¿me entiende usted? ¿a un veterano? a un veterano y el veterano es amigo de ustedes de los periodistas y si me sale mal me cortáis el cuello en definitiva que el jugador se ve a los dos o tres años en el Valencia y todo el mundo es bueno y él vino lo traté como un hijo y le dije ah los padres váyanse ustedes para Jerez eso fue lo que hice yo con Quique Romero y llegó y llegó claro pero estoy esperando que te mande que me mande una carta por navidad solo una carta mister gracias porque a mí me metió Arsenio Iglesias en el Deportivo de la Coruña que no tenía apenas nivel y me metió en el Deportivo de la Coruña y estoy agradecido toda su vida y cada vez que voy a la Coruña voy allí hablo con él y vamos a comer y todo eso hay que ser agradecido que yo no le pido nada a nadie ¿cómo está Arsenio? Arsenio está bien tiene 20 años más que yo yo tengo 65 y él tiene 85 y está hecho un chaval corre por la Torre de Hércules tengo que ir ahora este verano a verlo otra vez el fútbol hoy en día ha cambiado mucho y se ha politizado mucho antes no hay un fútbol politizado como lo hay ahora bueno hombre pero el fútbol usted dice que ha cambiado pero ha cambiado para mejor hombre hombre claro ha cambiado para mejor pero el sabor el sabor que tenía que el fútbol a radio de por la tarde a puro a los 8 partidos 5 de la tarde por las radios ese fútbol donde mandaba García ese fútbol de cromo ese fútbol del Canal Plus de las 9 de la noche ese fútbol no prostituido por las televisiones y las radios ese fútbol tiene sabor el de ahora está como descafeinado no hombre yo pienso son es que estamos en el siglo XXI y usted me está hablando del siglo XX te estoy hablando de un tal guiada lloranza un fútbol controlable abarcable los futbolistas vienen mucho más preparados los futbolistas son mucho más educados más correctos y saben ahorrar que saben que la vida de futbolista es muy corta y el futbolista está en los equipos está en el juego del fútbol porque es una forma de salir adelante y de vivir yo soy hijo de marinero y no como no quería ser pescador pues me metí en el mundo del fútbol y tuve suerte que me ayudó un entrenador y tengo que decirlo tengo que decirlo con la boca llena y grande que fue Arsenio Iglesias que me metió en el Deportivo de la Coruña pero es que yo metí en el Cádiz a 15 o 20 y en el Ogronies a 10 o 12 y en otros clubs hay que ser agradecido la gente de hoy no es nada agradecida ¿cuántos futbolistas se han agradecido? nadie uno o dos que por ahí que tal David te pongo un ejemplo yo no quiero que me den nada ni que me agradezcan nada pero por lo menos un detalle porque la gente no sabe lo que es meter un chico de 18 años en primera división pasar un jugador de tercera a primera que yo en Cádiz metí a 15 o 20 es que para meter un jugador de tercera a primera hay que sacar al capitán del equipo o a un veterano que es amigo de la prensa amigo del presidente amigo de la afición y hay que estar muy convencido tienes que saber que vas a triunfar y yo siempre triunfé nunca tuve ningún problema si tu hubieras estado en el Madrid el día de la fiesta de Cristiano por la noche después de perder con el Atlético de Madrid ¿cómo habrías reaccionado tú? eso son cosas que eso pasaba antes lo pasaba antes si pasaba siempre pasó o te ves un futbolista grabándose como Dani Alves en el internet cantando en el coche bueno porque ahora ¿cómo te sentaría a ti eso? bueno cada entrenador tiene cada entrenador es un mundo escúcheme usted cada entrenador es un mundo por eso cuando un presidente ficha a un entrenador tiene que saber cómo es si le gusta la cantera si le gusta observar la cantera por ejemplo cuando se marchó Peguardiola Alemania dejó en jugadores en el Barça B unos 200 millones de euros de futbolistas de categoría se marchó Mourinho para Chelsea para Inglaterra y dejó a Morata tirado a Morata a Carvajal a Josué a José al otro y al otro Arbeloa escucha escucha porque Mourinho no tiene talento para observar y ver la cantera no tiene y sin embargo Guardiola es un entrenador que tiene un gran talento para la cantera Mourinho lo que gana es partidos porque gana partidos Mourinho porque tiene los mejores equipos bueno ya lo sé porque se le ha visto el plumero ¿cuál es el plumero? el plumero es que que hay que entender del juego y hay que saber y hay que saber hay que entender y hay que saber porque el Chelsea no puede ir ahí a estar a tres o cuatro puntos del descenso porque tiene un equipo para ser campeón que fue campeón el año pasado porque fue campeón el año pasado es probable que haya sido por él un 30% y un 70% por los futbolistas que tiene que tiene los mejores jugadores del mundo Mourinho es marketing puro y duro si si porque él lo ha demostrado perdón yo hablo de Mourinho porque en el Castilla no supo sacar rendimiento al Castilla porque él tenía un filial y no supo ver en Carvajal que es un lateral derecho de la selección española yo critiqué a a a yo critiqué no no déjate de huevos y eso Carvajal supera a Arbeloa tres o cuatro veces quiere decir que Carvajal don Vicente del Bosque no tuvo testiculina de llevarlo a Brasil y se equivocó se equivocó el seleccionador también tiene que decir no tengo que llevar al mejor y el mejor era Carvajal lo saben lo saben todos los técnicos de España y el señor Vicente del Bosque eh tuvo mieditis no voy a llevar no hay que hay que arriesgar bueno ya que el técnico tiene que arriesgar y tiene que saber tomar decisiones para eso estén pero a veces se caga cuando las decisiones se llevan a nivel de la prensa porque lo he defendido mucho en internet lo voy a decir a ti lo de Diego Costa lo de Diego Costa la selección independientemente de que no sea español porque no lo es y siempre lo he dicho en internet lo de Diego Costa fue una presión de la prensa brutal cuando lo que hizo Diego Costa fue una buena primera vuelta con el Atlético de Madrid y una segunda vuelta nefasta y lo lleva al mundial bueno y que vale lo llevó yo tampoco que ha hecho Diego Costa nada y lo sigue llevando nada habiendo delanteros aquí de categoría coge el teléfono si por favor si dígame hola Pablo si estoy en Ciclana yo nada estoy aquí con una entrevista con un periodista que es un poco polémico pero yo sé llevarlo es más él ya sabe don David que don David tengo aquí un amigo un amigo que quiere saludarlo es su doble sí vamos a ver a ver si se escucha eh David Vidal saluda a David Vidal ¿qué tal joder? ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿quién es usted? ¿qué tal? eso digo yo ¿quién es usted? yo soy David Vidal ¿qué estamos con las bromas? soy David Vidal Alvarito 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 ¿quién eres? ¿pero usted de qué me conoce a mí? no sé usted a mí me han puesto aquí me han dicho que está ahí alguien que me conoce pues digo a ver a ver quién es pero si usted dígame usted si usted no me conoce a mí ¿cómo se le ocurre imitarme? pues no sé pues no sé yo ahora mismo estoy usted es muy atrevido eh y usted me está perdón usted es muy atrevido y me tiene que pagar el 50% de lo que gane usted en el de Facebook si joder bueno pues eso ya se arregla eso se arregla y llegamos a un acuerdo seguro vale no joder no vengo usted a suplantarme a mí ahora pero usted es gallego o es de Xerez si gallego gallego ¿de qué zona? de Ponte Areas Ponte Areas esa es Ponte Vedra yo soy de La Coruña usted le entra testiculitis para sacar gente joven y meterla porque sabe usted puede meter gente joven pero luego para sacar a los veteranos del equipo a los capitanes o a gente veterana usted se caga por las patas abajo no no mira usted se acuerda de Turrino, Poyatos Romero Carmelo esos esos los saqué yo jóvenes promesas y los 6 estrellas ya esos eran jugadores que yo tenía en la plantilla adiós joder adiós a todos un abrazo a mi a mi compañero un abrazo eh igualmente gracias adiós venga un beso a todos joder ojez adiós 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 bueno Vidal pues este es el te ha gustado te ha gustado te ha gustado la invitación bueno estamos por Diego Costa ¿por qué no cogemos y volvemos al falso 9? ¿por qué Diego Costa por cojones? ya tenemos suficiente con Piqué que es por cojones ¿por qué Diego Costa por cojones con lo bien que nos va el falso 9? o con Diego Alcácer uno un delantero un 9 puntos Diego Alcácer perdón Paco Alcácer ¿por qué no ponemos a Paco Alcácer? usted eh el que manda es el entrenador pero está equivocado el entrenador es profesor y el profesor aquí eh no sé por qué le ha dado por Diego Costa porque tiene que cambiar el sistema ¿qué es el sistema? el sistema es la organización de la ubicación de los jugadores en el terreno de juego y el nuestro equipo nuestro equipo nuestro equipo que es un equipo una selección de toque que heredamos de del Barcelona de Luis Aragonés de Pé Guardiola y el y la selección juega de igual manera Diego Costa no tiene cabida y hay muchos jugadores en España es que si dijésemos Diego Costa es Neymar o Diego Costa es Messi para vale vale pero en España hay muchos delanteros muy buenos y el seleccionador le da por Diego Costa pero él es el que manda él es el que está contratado correcto por Ángel María Villar pero está equivocado yo creo que sí ya está yo creo que sí correcto que coincidimos y y la verdad que que su rendimiento es paupérrimo 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 es que estoy de acuerdo usted sabe lo que es paupérrimo es paupérrimo paupérrimo es por debajo de de lo cutre de la tercera muy pobre muy pobre usted no sabe latín nada usted es usted sabe latín si vales BNS go coque valio si usted está bien yo también lo estoy salve rellina mater misericordia se sabe usted el sal eh ten cuidado para caer a la cámara no no es para que sepas que que usted es un periodista un poco grosero cuando habla de cojones eso a mí no me gusta no 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 pero porque igual van a pensar que he sido yo y es usted no 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 he sido yo he sido yo pero David y lo de Piqué no no de Piqué no quiero hablar que no me gusta a mí Piqué eh por qué me gusta muy poco no porque también coincidimos sí pero no me gusta su comportamiento también coincidimos eh es un poco decepcionante es una pena Luis Enrique tiene que llamarle un poco al orden y el mismo del bosque Piqué tiene que comportarse como como un chico joven y te voy a dar mi valoración de la historia papá Piqué mucha pasta mamá Piqué mucha pasta Gerard Piqué muchísima pasta señora Piqué es decir Shakira más pasta todavía pero eso es tenían que ser más humildes para que la gente los quisiera pues es donde voy pues pero lo que me da coraje y lo he dicho en muchos vídeos en Facebook es que la prensa lo atape lo tape la prensa lo apoye día tras día eh sigan... por ejemplo lo de Halloween ah una chiquillada es que eso no pasa nada el gargajazo a a un directivo de la federación ah Piqué eso es eso yo soy entrenador lo de la independencia pero bueno es libre opinión eso sí pero no se le puede pitar vale pero si Piqué la verdad tiene que cambiar si no no debe de estar en la selección iría si usted fuera seleccionador nacional iría Piqué a la selección con lo que ha demostrado a favor de la ruptura no no de Cataluña con España no 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 eh eh esa pregunta mira que yo jamás eh veto preguntas pero no quiero hablar de ese tema pero sí que Piqué no vendría porque Piqué eh ha ha insultado a un directivo y ha hecho cosas muy feas entonces yo a los futbolistas sea quien sea le he plantado cara le plantea cara a quien fuese al jugador hay jugadores que hay que cortarles el rollo y es el entrenador el que le tiene que que llamar el entrenador tiene que estar comunicándose todos los días con los jugadores los jugadores están ávidos ávidos de palabras de su entrenador que es el profesor y si el entrenador es un poco cagueta va todo a la deriva el entrenador tiene que decirle oye oye Piqué Antoñito Antoñito Pepito o Robertito te has portado muy mal yo soy tu profesor y debes de pedir disculpas y debes de cambiar si no aquí no vas a jugar un equipo de fútbol un equipo de fútbol es un equipo es la representación de la ciudad y si los jugadores se portan bien la ciudad está contentos y eufórica con estos jugadores si los jugadores se escapan del hotel o hacen gelipollezas o hacen tonterías o se disfrazan porque los disfraces quiero que sepa que eso estaba todo planificado y programado si el técnico lo sabía tenía que cortarlo por lo tanto es el técnico al que le corresponde tomar decisiones y el tema de los disfraces si el técnico no toma decisiones tarde o temprano te van a cortar el cuello eso no pasaba antes no 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 antes pues antes se fumaba en un vestuario bueno pero no no se disfrazaba la gente en mi vestuario no fumó nunca nadie yo he estado 30 años entrenando en primera y segunda y nunca fumó ningún jugador ni se le ocurre porque saben del talente del entrenador que esto es una hay que tener disciplina para llevar a 25 hombres hay que tener una organización y tienes que estar todas las 24 horas pensando en tus 25 futbolistas que tienes que de los 25 te vuelvo a repetir trabajan 11 y 14 miran como trabajan los demás y esos 14 hay que tenerlos contentos hay que ser un psicólogo vale ya está bien lo último a ver hombre es que usted no 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 lo último abusa de mí por encima que le llevo en el barco no escuche le llevo en el barco le traje dos o tres centollos le traigo unos peces que ahora son pescados que están pescados y ahora porque usted no es un hombre de mar como yo porque le traje a usted unos peces de categoría le traje dos o tres lenguados y le traje a usted unos peces escuche usted que me trae un libro se llaman aquí bodiones en galicia maragotas le traje a usted dos maragotas de un kilo a dos y no le gustan usted no es un hombre de mar no coma carne que la carne es la que engorda usted come pescado mire como yo mire como estoy porque es joven para terminar te voy a decir varios equipos varios presidentes y te voy a dar a elegir entre uno u otro o que me digas una palabra que se te venga a la cabeza con ese periodista vale bien sabe como va el rollo si 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 Irigoyen o Samper los dos bueno Sevilla o Betis Betis Madrid o Barça Madrid Celta o Deportivo Deportivo Manolo Mesa o Tato Abadía hombre Abadía Quique Romero o Lopetegui los dos los dos fueron alumnos míos y los dos llegaron a la gloria trabajando con con nosotros un árbitro un árbitro García de Loza un periodista usted no de los gordos de los históricos eh JJ Santos de la Morena de la Morena García o Pedrerol Pedrerol colega suyo eh no tiene usted me hace a mí unas preguntas muy comprometidas pero yo le hago las preguntas usted responde lo que quiere claro yo respondo pero piense usted que yo tuve algún problema con de la Morena y con García es lógico pero así es la vida la vida es así la vida cuando tienes un puesto de responsabilidad hay que tomar decisiones y y el entrenador tiene que tomar tener su personalidad una vez voy a contar aquí una pequeña historia nada solo 30 segundos me quiso fichar un club grande un club grande no nunca el Madrid ni el Barcelona pero eh 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 los tres siguientes los tres siguientes vale y me dice el periodista David Vidal ya está hecho con este club vale cojo el avión y me voy para esa ciudad y me dice añade el periodista y dice pero ya sabes solo hablas para mí y le colgué no lo mandé al carajo porque no soy mal educado pero le colgué y y no fui a un club grande yo sí porque el periodista bueno usted se calla la boca usted no tiene que decir aquí nada porque todo lo que diga eh yo voy en contra suya me ha entendido si quiere decir como un periodista se atreve a decir que hable solo para él pero yo tengo que hablar para todo el mundo yo soy amigo de todo el mundo pues hay entrenadores que hablan solo para algún periodista eso es verdad eso no puede ser y para y para terminar que le ha parecido la entrevista muy buena pero usted es muy meticuloso y usted le gusta la polémica y usted me entrevista a mí para que yo cante la gallina pero todavía estoy para entrenar espero entrenar aún dos o tres años porque me encuentro perfectamente hoy he nadado cuatro horas he nadado para Álvaro Ojeda de Jerez que no sabe distinguir un pez de un pescado el pez es cuando está vivo y pescado es cuando está muerto y he pescado para él pero me quiere complicar la vida pero yo tengo muy más conocimiento que él porque soy mayor que él y he vivido muchas cosas que él todavía no ha vivido por lo tanto como ser padre por ejemplo si yo me voy a quedar para vestir santo bueno, usted igual es padre pero estoy bien ¿verdad? usted igual es padre y nadie lo sabe bueno, pues muchas gracias no lo sé ni yo le voy a hacer un regalo le voy a hacer un regalo le he traído el librito este ¿lo va a leer? hombre, claro si estoy más gordito ahí ¿verdad? mira este libro de categoría el mundo el mundo según Ojeda si usted hace algo polémico reflexión método y aplicación este libro quiero que sepa este libro todavía no he leído lo voy a leer usted tiene ahora 35 años 35 vale cuando tenga 70 el doble creo que hará a ver si escribe otro libro y lo hará al revés verá que el mundo igual no es como usted lo ve es distinto no es lo mismo tener 35 años que tener 65 como tengo yo se ve el mundo de otra manera vale muchas gracias otra vez gracias amigo gracias adiós adiós